El Cúpido de las Mezclas DJ El Original De eso olvidarás el calor que te ofrecí, sé que al final tendrás que recordar. Me voy lejos de ti porque ya me cansé de todas las perfilas de tu amor. Me voy lejos de ti porque ya me cansé de todas las perfilas de tu amor. Adiós, ya me voy, hasta siempre corazón. Me voy lejos de ti porque ya me cansé de todas las perfilas de tu amor. Me voy lejos de ti porque ya me cansé de todas las perfilas de tu amor. Y hoy, ya me voy, hasta siempre corazón. Te dejo mi dolor y toda mi ilusión. La, 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 la.